El primer capítulo de la cuarta temporada de Attack on Titan llamado Más Allá del Océano ya se estrenó y aunque no entiendo nada, haré el intento de resumirlo. El episodio se centra completamente en la guerra que vimos en el tráiler, ahora sabemos que el personaje que le hablaba al ave para que volara lejos del campo de batalla se llama Falco. La guerra que estamos viendo está siendo liderada por Marley, quienes utilizan como soldados a los indianos. Sabemos gracias a Gaby que esta guerra lleva ya 4 años y este es su final, y que en teoría la razón real de la misma es que uno de ellos se quedará con el poder del Titan acorazado, porque su siguiente objetivo es enfrentarse a la isla Paradise. Todos estos personajes están compitiendo para quedarse con el poder del Titan de Reiner, pero aparentemente Gaby es la que tiene más confianza en sí misma de que ella puede ser la elegida. El escenario no se encuentra muy a su favor debido a que antes de llamar a Reiner y Seke, tienen que terminar con un tren de batalla que dispara proyectiles con la capacidad de incapacitar a un Titan. Si pierden a esos Titanes será el fin para ellos y no pueden darse el lujo de que les pase como hace 9 años cuando intentaron conquistar Paradise y perdieron a Annie y Bertolt. Supongo que esos 9 años no hacen referencia al tiempo que ha pasado entre una temporada y otra, más bien hace referencia a todo el tiempo de ejecución del plan. Por lo que tengo entendido, entre esta temporada y la anterior han pasado 4 años. Básicamente los Eldianos son carne de cañón para abrirle paso a los Titanes. Gaby se arma un cóctel de granadas de mano y pone su plan en marcha para inhabilitar el tren y que los Titanes puedan aterrizar sin ningún problema. Su plan consistía en no dejar que supieran que era una Eldiana, acercarse lo suficiente y lanzar el cóctel al tren para así dejarlo sin funcionar. El plan tiene éxito y antes de que algo pase es salvada por Galliard, quien es otro Titan que ya habíamos visto en los avances. Después de eso vemos a Reiner y Seke ya en acción y este último con su grito logra hacer que todos los que caen se conviertan en Titanes y funcionen como proyectiles tanto como atacantes. Mientras se observa cómo es que se devoran a la gente que pelea tras los muros se hace referencia a que los Eldianos se comieron de la misma manera a la gente de Marley. Lo que me hace pensar que están peleando contra otros Eldianos, pero estos de alguna manera son de sangre impura o alguna subclase dentro de la misma población. En otra parte del episodio también se hace referencia a que son una flota de esclavos. Ahora es turno de Seke y Reiner quienes ya en teoría sin el tren pueden terminar fácilmente con esa fortaleza. Seke también hace referencia a que la guerra fue provocada por su derrota, así que supongo que se trata de un conflicto entre subclases de la misma población. Como la derrota obviamente hace referencia a cuando perdieron a Bertolt y fueron incapaces de recuperar los poderes que ahora posee Eren. Reiner por varios descuidos queda malherido y termina perdiendo el brazo, pero eso no es impedimento para que Seke acabe con la flota que estaba próxima a atacarlos. Pero justo antes de terminar con ella le disparan y Reiner decide ponerse frente de él para que no reciba daño, lo que termina haciendo que su titán se ha destrozado. Después se nos explica que en efecto Marley termina ganando y que después se llegó a un acuerdo de paz entre la llamada fuerza aliada y Marley. En el avance se nos muestra que después de eso los soldados buscan regresar a casa, lo que hace referencia a cuando en los avances los vemos llegar en tren y vemos a Gabi saltar del mismo. Y pues básicamente eso fue todo por este primer capítulo de Attack on Titan de la cuarta temporada, el cual me dejó bastante confundido. Recuerda que estos videos están hechos solo con la información del anime, hay ciertos detalles que se me pueden pasar o olvidar. Así que no hay que tomar esto como un absoluto, más bien como lo que yo entendí del episodio e intento resumir y explicar. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.